Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox en el cual me encuentro en la nueva actualización de Anime Fighting Simulator X Actualización número 4 con cositas interesantes, tenemos un pase de batalla, justamente que a la izquierda la primera vez que ponen pase de batalla en este juego Y la verdad es que está muy bien, añade un montón de cositas, ahora lo veremos He estado mejorando fuera de cámara, aumentando poder, lo tengo ahora mismo quitado, digamos, para que no se vea al público Pero ahí lo tenéis, 17,5 trillones Sí, no he podido dedicarle el tiempo que me gustaría, ya sabéis que habitualmente no puedo estar todo el día aquí dentro Pero, bueno, voy haciendo sobre la marcha, ¿vale? Cada día intento adelantar un poquito He mejorado multiplicadores, tengo por 16.000 por aquí, tengo el de chakra en 32.000 Porque estuve haciendo bastante chakra, fijaros que tengo ya 6,2 trillones y apenas tenía 2 Nada mal, y bueno, pues ahí vamos, poco a poco chicos, espero que os encante el vídeo de hoy Like y comentarles, agradecer código millán en la tienda de robots cuando hagáis todas vuestras compras Vamos a ponernos aquí el poder este Y vamos a ver, tengo prácticamente un millón de chikara y he estado haciendo aventuras con mis campeones míticos Os voy a enseñar ahora porque seguramente voy a poder reclamar dos aventuras que he colocado aquí Con All Might y con Jotaro, creo que... no, Jotaro no, como se llamaba... bueno, no me acuerdo el otro mítico como se llamaba Pero en fin, ahora lo reclamaremos, ¿vale? Tengo más gens, aunque no sé si me da... no me da, me da para fuerza, pero de momento fuerza paso de mejorarlo En fin, vamos a ver todo lo nuevo chicos Actuación número 4, como veis, pase de batalla, dos nuevas frutas, un nuevo stun, un nuevo quirk, siete nuevos campeones Lo cual me interesa bastante, tendremos ver si hay algún nuevo campeón mítico o secreto Y yo que sé, intentaremos ahí sacar algo No hoy, ya lo iremos haciendo Hoy me quiero centrar en conseguir o desbloquear el pase de batalla No sé si se puede llegar a comprar todo entero, desbloquearlo entero Pero si puedo, lo haré, ¿vale? Así pues os lo enseño y vemos todo lo que contiene ¿Qué más? Cuatro nuevas skins de espada No sabía que habían skins de espada Esto estaba ya o lo acaban de poner O sea, sé que habían espadas y misiones de espada para mejorar el multiplicador Que te da una espada nueva Pero no que únicamente habían skins de espadas No sé, la verdad que no me había... no me había para mirarlo eso Cuatro nuevos accesorios A ver dónde se consiguen Ah, bueno, claro, qué tonto soy Se consiguen, pues seguramente en el pase de batalla Digo yo Y... Nuevo poder Scaling Esto no sé muy bien a qué se refiere Si es alguna modalidad... o sea, si es un poder nuevo tal cual Un poder nuevo que se llama Scaling Que imagino que será eso Sí, seguramente será eso Ah, balanceo y bugs arreglados Ah, jeje, hoy no sé hablar, chicos Bugs arreglados Joder, macho Estoy tonto, ¿eh? Vale, bueno, vamos a ver Primeramente el tema de las aventuras que os he comentado Me voy a poner ya con más de un millón Fijaos, tengo para reclamar Lo he puesto a 24 horas en Chikara Como veis me da tanto Chikara como Jens Lo cual me viene de lujísimo Mirad todo lo que me va a dar Pam Claimeamos y claimeamos Ahí está No puedo colocar más... Creo... A ver, un momento Ah... Inventario Mira No había no skins Porque esto no estaba O sea, esto de Sword Skin no estaba Estaba Sword y Mounts Así que... Pues sí, lo acaban de poner, ¿eh? Lo de skins de espadas No estaba Vale, yo decía Yo digo, qué raro que no me sonara, tío Animaciones tampoco estaba Esto es algo que han añadido todo Gracias al pase de batalla Así que lo veremos ahora en un momentito Erishard... Mira, puedo sacar aquí a un overhaul Ah... ¿Qué iba a hacer yo, tío? Yo estaba mirando algo Ah, sí, lo de los tickets Vale, pero no, no tengo No tengo porque debería estar aquí en materiales Así que no tengo Bueno, ahí lo veis 1,19 millones de Chikara Podríamos aprovecharlo para sacar Campeón Mítico O intentar sacar el secreto Algún secreto, el que sea Bueno, no lo sé Con un millón sinceramente no creo que me toque Pero se puede intentar, ¿no? Vamos a hacer un vídeo exclusivo de Intentado sacar un secreto Podría estar guay A ver si me sale Si os gusta la idea Pues dejaré un like Y lo intentaré hacer Vamos a clamear esto Más Chikara Me viene súper bien Y bueno, ahora mismo campeones No hay ninguno que me interese Así que, pues pasamos del tema Y vamos a centrarnos Como digo En la novedad Pase de batalla Que lo tenemos por aquí Por la izquierda Bueno, poder y demás Ya os lo he enseñado, ¿vale? Lo que yo tengo Ah... Una cosa que he desbloqueado Que no os había enseñado Es... El... ¿Cómo se llamaba? El Rasengan este extraño Muy guapo este poder Está brutal A ver un momento Este era el... Rasen Shuriken No Rasengan Perdón El Rasengan es el... Es el anterior El Rasen Shuriken Muy, muy top Vale Y ahora Pase de batalla Ahí lo tenemos ¿Veis lo que os digo? Es que creo que lo... A ver si lo puedo comprar Y lo desbloqueo todo O esto es para La zona... Premium Que podría ser, ¿eh? Podría ser que esto fuera Exclusivamente solo para el Premium Igualmente Solo se puede desbloquear Haciendo misiones O algo así, ¿no? En cualquier caso Creo que lo voy a comprar Por si acaso Mira El primero que te da ya El payaso Esto es de... De One Piece, ¿no? Diría que es de One Piece Pero bueno Ahí lo veis un montón de chikara Mira Boost Jotaro Pose Ahí están las primeras posiciones Bueno, animaciones Mejor dicho Esto no sé qué es Ah, mira, te lo dice Qué bien Ah, vale Es un Quirk Vale Bueno, hay muchas cosas Como veis aquí, mira Esto es una skin Eh, creo recordar Que el tema del pase de batalla Este Con skins y demás También ya estaba En el Anime Fighting Simulator 1 Eh... Me ha venido a la cabeza Ahora mismo La verdad que ni me acordaba Pero bueno Como veis un montón de boost Mira Roca Shiny Boost Asako Jens Esto no sé qué es ¡Oh, mira! Se puede utilizar para sumonear A el demonio de sangre El Blood Demon Qué bueno Vale Más boost Va a chikara Un montón de cosas Vale, o sea Es una locura Eh... Ticket de... Eh... ¿Para qué es este ticket? No tengo ni... ¡Oh, qué guapo! Bicorn Es una montura como de caballo ¿No? Uh, está guapísimo esto, eh Bicorn Es una superespecie De un unicornio corrupto Qué guapo, chaval Brutal Me encanta, tío Bueno, pues ahí veis Un montón Pero un montón de cosas Ah... Una capa de emperador Mira Shunks Bueno Espectacular Bueno, vamos a ver Vamos a ver Yo voy a comprar esto Del tirón Y ya... Yo creo que solamente Voy a desbloquear el premium Pero bueno En cualquier caso Ahí está Pues sí Hemos desbloqueado el premium Como veis Pero... No puedo ¡Eh, sí que puedo! Ah, vale No solo puedo climear el primero, ¿no? Ah, mira Pues mira 5.000 chicaras ¡Oh! Y climeamos ya El payasito Vale, pues por mí genial Climeamos ya... Vale ¿Esto qué es? No sé qué es ¡Ah, mira! Y aquí puedes skipear 10 ¿Skipeamos o qué? ¿Cuánto va a costar esto? ¡Ostras, chaval! 1.000 robux Oh, está filmando 1.000 robux Y skipeamos 10 Hombre, mira Podría llegar a pillar A Mitsu Bueno Podríamos desbloquear Algunas cosas Es que es muy caro, ¿eh? Soul King Crown Eso es un... Ah, mira Incrementa 2% de probabilidad de crítico Y 25% de daño de crítico Tenemos espada Que es skin Así que, bueno Un ticket de aventura Pose de Jotaro No sé qué hacer Por cierto El que he climeado ahora mismo El payaso Es de 0.22 ¿Vale? Es uno muy normalito Raro, creo Y no hace gran cosa Así que, bueno Si queréis Me lo voy a equipar Para que lo veamos ¿Vale? Por si os interesa verlo y tal A ver La skin está muy guapa Las cosas como son Está súper chula Muy bien hecha Muy bien diseñada Pero, pues a mí No me renta en absoluto ¿Por qué? Porque no lo voy a utilizar Para nada Teniendo los míticos Pero bueno Me pongo Amada De hecho, no sé si ponerme Voy a dejar Amada De momento Vale chicos No sé qué hacer con esto Creo que voy a desbloquearlo todo Porque lo he comentado Y hoy al menos vemos Lo que pasa es que es carísimo Pero bueno Vamos a desbloquear chicos Desbloqueamos del tirón 10 casillas Y climeamos ya las 10 casillas Y vemos sus recompensas Y demás Creo que puede estar muy bien Además lo hacemos por 2 Nos hemos fundido hoy 1500 robux Espero que dejéis un tremendo like Porque me ha dolido en el alma Vale chicos Entonces vamos a ir reclamando Todo lo que hay por aquí Boost de Chikara Está genial Porque ya sabéis que Boost de Chikara Prácticamente no dan nunca Espérate Antes de seguir haciendo esto Antes de que se me olvide Espérate un momento Hay un nuevo código Que han colocado Que bueno Todo el mundo lo veréis Porque está en la descripción del juego Que te da 2 boost de estadística 2 boost de Jens Y 50.000 Chikara Y un ticket O sea, te da de todo Entonces Voy a colocarlo Por si alguien Pues yo que sé No ha visto la descripción O lo que sea Pues mira Es este de aquí Fighting Pass Is Back Ha vuelto Ha regresado Por eso lo comentan Porque estaba en el 1 Reclamamos Y ahí lo veis Uf Muy bueno, eh La verdad Este código Está brutal Te da de todo Vale Vamos a reclamar Ya que estamos también Esto Que ahora te da 1.500 Antes te daba 1.000 Y era 1.500 de Chikara Y continuamos desbloqueando Primero toda la parte de arriba Y luego la parte de abajo La premium La top ¿Sabes? La guapa Vale Pose de Jotaro 5.000 Chikara Bus de suerte Una roca shiny Bueno, una roquita shiny No nos va a quitar ningún mal No nos sirve de mucho Pero bueno, pues oye Una es una Clameamos esto ¿Y se puede clamear más? Ah, vale Sí, hasta aquí 11 Vale Claro, me ha dado 10 A partir de la primera Que yo ya había reclamado Oh, mira Entonces voy a poder pillar esto Vale, chicos La parte de arriba Lo interesante que yo pueda enseñar Que nos han dado Básicamente es la pose De Jotaro Así que vamos a ver La del tirón En inventario Animaciones Pose Jotaro Vamos a darle Ojo ¿Y qué hace? Se pone Pues mira ¿Lo veis como es la pose que tiene? Voy a quitarme esto Para que lo veáis mejor Bueno No sé Es como que tiene un brazo adelantado Nada del otro mundo Una pose un poquito pocha Pero bueno Es la primera pose que nos dan Tampoco vamos a pedir ninguna locura Vale Eso En la parte de arriba Así que podamos ver Interesante La parte de abajo Premium Se viene Más chikara O sea, ya uno como 27 Millones de chikara ¿Eh? Nabel Como digo Esto creo que es algún tipo de ¿Qué era esto? Ah, vale Un quirk Quirk Ojo, interesante Lo veremos también Me lo equiparé Climeamos los gens Climeamos Una skin de espada Boost De estadística Creo que es accesorio Lo que hemos visto antes ¿Vale? La corona Lo veremos ahora Cuando acabe de climearlo Lo vemos todo Otro ticket Que me viene muy bien La verdad Mitsu Espero que sea campeona Será campeona, ¿no? Yo creo que sí Vamos a ver que tal está Mitsu Boost de Jens Ah, ahí estamos Otra animación Ok Sí, es una animación, ¿no? Ah Reemplaza la animación de durabilidad Qué bueno Ostras Qué grande Vale, pues habrá que probarlo, ¿eh? Y Ah, bueno, de hecho ya está Ya no podemos cambiar nada más Vale, vamos a ver la animación Lo primero de todo Que ha dicho de Durabilidad Ah, vale Espérate No la he equipado Claro está Si no la equipas, Mian Equipar Vale Y ahora ¡Ojo! Nada de locos, chavales Flexiones con una mano Así invertido Esto ya estaba en el 1 Me acuerdo perfectamente Que ya tenía animaciones De este tipo Y ahora la durabilidad De la animación del pino Así, pim, pam Nada mal Vale, chicos Quitamos esto Y vamos a ver Todo lo nuevo En orden Tenemos el Quirk Este ¿Vale? Uh, el de explosión Yo este sí que lo había visto ya, ¿no? Ah, vamos a ver El Quirk El 8 Clicamos al 8 Y tenemos Supernova Unlo Vale La he liado Es que no sé si es de Un poder de mantener Hace una Supernova Teóricamente Vamos a ver Si mantengo Vale, no, no Si mantengo no hace nada Simplemente Es como un puñetazo Diríamos, ¿no? Algo así Pero bueno Tengo que subirlo de nivel Hay que subirlo de nivel Para ver Que son realmente Los otros poderes Sí, es una especie Como de puñetazo Bueno, chicos Ahí lo tenéis Vale, Quirk Esto ya lo iremos viendo Sobre la marcha Ahora no me quiero liar Porque si no Va a quedar un vídeo De media hora Pero bueno Ahí está el Quirk nuevo Bastante top Solamente tiene 3 poderes Como veis Nivel 10 Y nivel 20 De hecho Va, venga Lo voy a subir de nivel Lo voy a subir de nivel Voy a hacer un corte Voy a entrenarlo Porque no es mucho Son 20 niveles Y los puedo conseguir Bastante fácil Y así os enseño Exactamente Todo lo que contiene Vale, yo creo que Con que mateamos a este Ya terminamos Tengo a nivel 19 Así que me queda muy poquito Vamos a acabar con él Y ya os enseño De hecho me he equipado ya Todo lo que hemos desbloqueado ¿Vale? En el pase Ojo ¿Te me mueres, crack o qué? Me está costando morirse A ver, vamos a ver Con esto te mueres Sí o sí Eh, eh Nivel 19 todavía Joder, machos Están duros, eh Vale, he desbloqueado El de la Z Este es el de la X Que como veis Es prácticamente igual, eh Lo lanza lejos Pero es más o menos Lo mismo Lo cual Pues no sé qué decirte Un poquito raro, ¿no? Eh, vale, chicos ¿Te mueres o qué, Yakuza? Venga, que ya empiezas A molestar un poquito, eh Ojo Lévate esa Vale, chicos Ahí está Nivel Trust El tercer poder Entonces Los tres del tirón Serían estos A la Z Hace esto A la X Hace esto Que es muy, muy parecido De hecho, que es lo mismo Y a la C Un log ¿Qué acaba de pasar? Vale, sales huyendo Pero a toda prisa, ¿no? No sé qué ha ocurrido No sé si es que embistes a la gente o qué Vamos a probarlo otra vez A ver un momento Sí No sé muy bien qué utilidad tiene eso Pero es bastante pocho No me ha gustado nada La verdad El Quirk este Muy, muy malo ¿Qué más, chicos? Lo siguiente que tenemos El... La espada Como veis ya me he equipado La nueva skin La primera que te dan Mirad qué guapa La verdad es bastante chula Muy larga Es una especie como de katana Con rayos de oro Bastante top, eh Me gusta un montón De momento pues me la voy a quedar Ya que es la primera skin El sombrero que tenemos aquí Que como os he enseñado antes Nos otorga 2% de... De probabilidad de crítico Y de 25% de daño de crítico Bueno Sin más, ¿vale? ¿Y qué más? Ah, y la campeona Que la tengo justamente Aquí a mi lado Que se llama Mitsu Y contiene 0.26 de fuerza Y 0.26 de espada Bueno Es épica No es nada del otro mundo Pero pues ahí la tenéis Bastante chula también la skin No está mal Me gusta Y nada más chicos Con esto me despido Hemos visto bastante Espero que os haya encantado Like y comentario Código mío en la tienda de rebus Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete!